O sea, por ejemplo, hay una que mi amiga lo que hace es que manda un ejercicio, no sabe resolverlo Y va al más listo de la clase para poder ver el resultado y así ya poder ayudar a los demás ¿Qué? Terca, eres terca al mango Sí también Tú sabes, las tienes que cambiar Porque yo no te conozco bien ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Sí Escúchame, si él no quiere yo sí, ah, normal No, no, no En la cara Porritos Bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita Poli Ronnie, como siempre, yo soy poli, detrás de cámaras el gran, el único, el incomparable y el color camote ¡Fucking Runnings! Y el día de hoy quiero postarte la poderosa suma de 5 maracas A que no sabes, ¿cómo se dice? Habla P, batería o el equivalente en chino a mandarín ¡Let's go! Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, bien Muy bien, qué bueno, tú Igual Excelente, ¿cómo te llamas? Andrea Andrea, ¿y tú? Ailín Ailín, ¿y cómo se dicen entre ustedes? U U, hermana U 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 ¿Y por qué, ah? Sí, eso, sí Porque, como, coreanitos Ah, coreanitos Fue su corazoncito O sea, pero tú también le dices Eh, eh Le devuelvo a veces A ver, a ver, devuélvele U U U No, pero el tú ya está como que un poco más seco U U U U U ¿Y qué hacían por acá? Estamos caminando yendo al ensayo ¿Ah? ¿A dónde? Estamos yendo al ensayo ¿Qué bailan? Bailo jazz contemporáneo ¿Jazz? Jazz ¿Yazz? ¿Eso qué es con saxo, así? Como estilo Michael Jackson Ah, entonces es Jackson Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien ¿Qué bien? Mira, ¿cuáles? La parte 2 de este gran suceso que movió todas las redes Sí, la verdad es que yo no esperaba que fuera a pasar esto Nosotros tampoco, pero a la gente le encantó Sí, hay gente que me habló por WhatsApp como que me había visto y... ¿En España? No, en España no Pero gente que conocía de Perú que no estaba, pues yo pensé como que se iba a quedar allí y ya está en la anécdota Claro Y no, no No, olvídate, mira, este, a partir de ese punto nos preguntaban mucho por ti, pero no teníamos... ¿Cómo contactarte? Bueno, ahora ya te he dado mi Instagram Sí, 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 todos los enfermos que están hablando ahí, te los vamos a mandar Muy bien, pero eso, yo en Lima no estoy, estoy en Cusco, sigo en Cusco ¿Sigues en Cusco? Escúchame, nos escribió el chivolo que te bajaste en España No Sí, te lo juro Y nos dijo, esa profesora, mi mamá la está buscando, tiene una... Oye, que me... Tiene una denuncia aquí en España Eres un mentiroso, solo... No, te lo juro Yo te juro que luego me arrepentí de haberlo contado porque dije, ¿qué me van a contratar ahora? Es más, la Interpol nos ha mandado un... No me digas eso, que tengo que ir a la Interpol dentro de nada Hola, amiga, ¿cómo estás? Bien Bien, se te ve bien ¿Cuál es la mentira más grande que te han dicho hasta ahora? La más grande, ¿ah? La más... la última, la ultimita Eso me gusta, la ultimita, la ultimita La ultimita, mi papá Que íbamos a ir a Ancón Y al final me terminó haciendo que era una mentira todo para que venga ¿Qué? ¿Para que vengas de dónde? Es que yo soy de Ica Ah, y ahora todo tiene sentido, pego Y en Ica, ¿qué haces? ¿Cultivas aceituna? Uva Uva Hay aceituna también, ¿no? Más uva ¿Más uva? Tiene chacra, pues es Ica Ah, ok, ok Exporta uva Internacionalmente, claro, pues ¿Y tú te aseguro que no haces nada relacionado a la uva? De hecho, hace poco intenté meterme en esa chamba Porque yo soy todoterreno, pues ¿Qué? ¿Terrenator? ¿Así? Algo así, o sea, no me avergüen Le vas a todo, le vas a todo Obvio, pues A lo que venga, pa' Claro Adentro Y justo se me presentó una oportunidad por un amigo de que me dijo Oye, vamos, yo estoy aquí, voy a entrar por campaña Porque por campañas de uva se gano súper bien Puedes llegar a ganar hasta mil soles en una semana O sea, ¿cómo así? Esos trabajos en los que pisas uvas, escupes Es más, ahora ya sabemos por qué estás enseñando acá en Perú ¿Y por qué? Porque te bajaste un chivolo penes Y tuviste que venir acá, no hay otra, no hay otra alternativa No ¿Era eso? Dejar de enseñar Oye, no me dejes de mala maestra No, mentira, mentira No, la Interpol no te está buscando Solo el chivolo nos ha escrito y nos ha pedido que por favor le piese una escuola Que tiene fractura de columna Preguntar a más maestras ¿También les pegan? Todas estas historias de maestras son hiper divertidas Sí, 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 son divertidísimas Yo con mis amigas de maestras cuando nos contamos algunas cosas O sea, por ejemplo, hay una que mi amiga lo que hace es que manda un ejercicio, no sabe resolverlo Ajá Qué buena amistad ¿Y a cuál de las dos es a la que le tocan enamorados más tóxicos? ¿A ti? Mira, ¿qué ha pasado? Cuéntanos No, no quiero contar Ya, está bien Entonces tú cuéntanos Son cositas Son cositas Escúchame Algo estás haciendo mal Cuando se repite el bucle Algo estás haciendo mal Yo escucho una frase que es como que vas a seguir conociendo a la misma persona En diferentes cuerpos Sí, hasta que tú cambies ¿Pero qué crees que estás haciendo mal? Pucha, no sé Quizás te estás juntando con la gente equivocada No, no Llega a enseñarme lecciones de vida, nada más ¿Sí? ¿Qué te han enseñado hasta ahora? Pucha, priorizarme a mí y no a nadie más ¿Por qué sigues cayendo en lo mismo? ¿Confirmas? Corazoncito No, es una fábrica empaquetadora de uva O sea, la uva viene y tú la empaquetas en unas bolsitas ¿Y qué pasó? Pues me salí porque no podías ¿Qué? ¿No podías empaquetar? ¿Quién no puede empaquetar, amiga? Es que cansa y son jabas de casi 9, 10 kilos Y yo con la justa cargo 2 kilos Pero me lo intenté ¿Me intentaste? ¿Y ganaste algo? Sí ¿Cuánto más o menos? La semana, yo pensé que no me iba a dar nada Porque literal no llegué a nada Porque una meta para empaquetar O sea, tienes que llegar como a 400 Las cajas China Australia Para todo el mundo Y son las mejores Algo que no ves aquí en el mercadito Todas feas, todas chancadas ¿Estás mintiendo? Porque tú has dicho que hace empaquetado a la mitad O sea, no ha llegado a la mitad del mundo Hay hasta uvas que tienen sabor a maracuyá ¿Qué? Y hay uvas larguitas ¿Largas? Sí ¿Cuál prefieres tú? ¿La larga o la bien...? No No, es que esa sabía feo Ah, la larga Pero España es un país... Es un país a uno De primer nivel Sí, pero sabemos de docencia O lo que puedas así de oro Joyitas, toda esa vaina ¿Eso no es el birrena? Sí, creo que sí Eso es la conquista y el descubrimiento ¡Ah! ¡Ah! Te he enseñado una española Te está enseñando Pero que me he hueviado Este es el perfil público De nuestra amiga ¡Vanessa! ¡La Barbie! ¡Buenas! ¡Sofi Petrova! ¡Buenas! ¡Esa! ¿Cuánto mides? 1,69 ¡Buenas! ¡Muy alta para Perú! ¡Eso ya! ¿Cuál es tu comida favorita? Los maquis Me encantan los maquis Me fascinan Los maquinones, ¿será? Estando chugar Pero un correjo ¡Eso! ¡Qué tóxica! Ya estamos ¡Oh, no! Y voy a proceder a friccionar mi dedo Contra todo por la ciencia Depende, depende Que las personas digan Si quieren OnlyFan o no Para yo saber cuántos clientes tengo Y ya ahí veo si cabe la pena Bueno, este es el momento En que toda la gente Toda esa comunidad del ganso No, no Es poquito Hasta un siguiente episodio De su serie favorita Premium La merca Por Poli Roni ¡Let's go! ¡Waah! Pero igual Igual O sea A las uvas Para haberte las comido Has tenido que meter mano Sí No, el hecho Yo la guardaba La ponía en mi bolsillo Y yo la hago cuando salía De la vapor Y es que todo está lleno de azufre Las uvas Para conservar Te cuento Para conservar las uvas Y no se maloren Se le rocía azufre Afuera Algunos sí Algunos se lo comen así nomás Pero te da una diarrea tremenda ¡No! Sí Es como un polvito Que ves en la uva Y ya pues yo me la guardaba ¿Te guardabas en la azufre? La uva Ah, ya Y ya pues le daba la limpiada Y ya pues me lo comía Y se veía rico ¿Y no te revisaban cuando salías de tu trabajo? ¿Qué me van a revisar por una uva? ¿Una uva te llevabas? No, pues tampoco A mí decimos roba bien No, pero es que eso es lo que más me ha quedado De... Sí, pensé que era el virreinato ¿Y cuál es el virreinato? El virreinato es ya cuando reina aquí Los reyes de España Y entonces... Es que no me dejaste llegar a esa parte Claro, pero me estás contando la conquista Esa es otra etapa Es que luego de la conquista Ya recién te iba a decir que llegaron los reyes Claro, y empezaron a... Vale, ya no van Empezaron a decir Acá nos vamos a posicionar Bacán y toda la cosa No intentes quedar bien Ya has quedado mal Sí, has quedado como un mal peruano Una española te está enseñando historia Acá se dice Has quedaste el pincho Hasta el pincho has quedado ¿Cómo se diría en España? Has quedado fatal Fatal Has quedado muy mal, sí ¿Se puede decir hasta el ojete? Sí, así también Como el ojete ¿Cómo el ojete? Has quedado como el ojete ¿Cómo queda el ojete normalmente? Pues como un ojete de culo O sea, queda como que medio cochinillo Con caca Con caquilla Y con todo lo que... Sí, 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 horrible Mira, tú a mí hasta hay que... Le dar cadas Oye, mis Cucha, de verdad que ha sido una... Ha sido increíble poder volver a encontrarte ¿Vosotros qué? ¿Sois de Lima, Cusco? La verdad es que no sé... Somos del Perú Ah, sí, es del Perú Continuamos viajando por aquí Por allá nos vamos a Cusco Muy pronto nos vamos a ir a... ¿Dónde era? Argentina Argentina ¡Ah, qué bueno! Sí, sí Y algún día... Algún día... Llegaremos a España ¡Joder! Tendréis que ir a Zaragoza No, ahí ni cagando voy a ir ¿Por qué no? Porque están los Pirineas... Si se va, no me gusta ¡Ah! ¡Ah! Hi, ¿cómo estás, hermano? Todo bien Todo bien Sí Ok, ¿de dónde estás? De Andrés De Alemania, Berlín ¿Y tú? Francia, Paris ¡France! Sí ¿Cómo... ¿Cómo tal es vos? Très bien, ¿eh? Très bien, ok Je m'appelle Polly Ok, moi, c'est Karen Karen Karen, ok Hello ¡Hallo! ¿Dáfiche de disinterview? Oh, ya, claro, ya no ¿Están conociendo Perú? No, no mucho ¿Primer día aquí? Sí Ok, ¿y de dónde vienen? De París ¿De París? Sí ¿Y qué tal el cambio? ¿Qué tal el jet lag? Bien, bien, bien ¿Sí? ¿Con cerveza? Con cerveza, todo bien Tenemos que beber mucho Y después está bien, está bien ¿Solamente quieres emborracharte? Sí ¿Él es borracho? Sí ¡No! No hay problema Oh, sí Él se comporta malo cada vez que se bebe ¿Qué hace? Él toma las pantas Él empezó a dancer El tapón Oh, ¿naked? Me han contado que te das oroche ahí ¿Qué te das oroche si ahí en Cusco estás a 3.000? ¿Ah, sí? ¿Y los pirinos a cuánto? El pico más alto, 3.000 Pero tienes que subir mucho, mucho, mucho Ah, ¿a la puntita? Sí, tienes que subir Ah, cualquier hueva Entonces ya sí O sea, Zaragoza está a 400 metros ¿400? Sobre el nivel del mar ¿Es prácticamente Lima? Es muy tranqui Sí, sí, sí Los crineos para ir a los picos sí que tienes que subir, pero vamos Y entre Cusco y Lima, ¿cuál te gusta más? Cusco, Lima, lo odio ¿Qué? O sea, el malecón está bien Dí, lo dí, lo dí El sunset también, pero lo demás Lo que no te gusta El clima pegajoso, que estoy siempre asquerosa No, es que hay que bañarse No, pero es que me he dicho tres veces al día y aún así No, no mientas Hasta acá se siente el olor Oye, qué pasa, si yo volo bien Escúchame, ¿y tú? ¿Has aprendido la lección o también te toca cada individuo? Yo creo que sí, yo soy tranqui ¿Estás con pareja? Sí Ah, ¿y hace cuánto, ah? Hace cinco meses ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, todo ¿Es bueno? Sí, es bueno Aprende, pe, mamita Aprende, pesijita Dale un consejo ahí a la chica Dile algo, tú estás fallando Yo sé en qué estás fallando, Alucina A ver Eres muy posesiva Emojona Engreída Y así Terca Eres terca al mango Sí, también Entonces, aguas, las tienes que cambiar Porque yo no te conozco bien ¿Ya ves? ¿Ya ves? Por eso te dejan, pesa mía Y dime, ¿son enamorados? Sí, muy enamorados Muy enamorados ¿Novios? ¿Hay anillo? Sí No, no hay anillo No, no Anuel Ojalá Sí Pero, ¿tú quieres Anuel? Anuel hasta la muerte, anillo Sí Entonces, es el momento perfecto Sí, estamos aquí para eso Sí, entonces, tú Arrodíllate, ya, hazlo Tienes el... A mí, un anillo Se va a casar mi... Hermano, ya, en vivo Pero, ¿nosotros somos... No, no, eh No, claro Cruces, paz, no va No, otro día Hemos llegado hoy En... ¿Llegaste hoy? Sí Escúchame, si tú no... Si él no quiere, yo sí, ¿eh? Normal En la cara No Sí Ok Porritos A la mierda Espero que hayan disfrutado de esta poderosísima merca que trajo Poli Ronnie para ti Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámaras está el crack El único, el incomparable y al que le dicen pichosito Porque le gusta que le pongan el gusanito en la boca El día de hoy tuvimos un programa espectacular No olvides dejar un comentario, dejar un like y por supuesto compartir esta potente merca O no lo hagas Historia para más desgarradora esta de que tu padre te hizo venir de un trabajo próspero Para llevar Tancón a una playa olvidada y encima no te llevó Algo que le quiera decir a tu padre ya para pedirlo No, ya, ya no se va a pelear, ya lo bloqueé ¿A tu papá? Obvio ¿Podemos hacer una despedida así como de baile? Ya que usted baila Uno, dos, tres